Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor. Bueno amigos y amigas, chicos y chicas, estamos aquí en Xbox Simulator ID.2, en la versión 1.22. Actualización, creo que fue el 3 de mayo. Bueno, entonces estamos aquí, 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 trayéndoles este nuevo juego, que anda bien chulo. Bueno, vamos a darle aquí, para que quiera mostrar unas cosas sobre el personalizado de este juego. Ah, esta es la capó. Pues la capó no, yo le digo la capó, más no se llama la capó, para que sepan. Bueno, miren aquí. Eso es para personalizar ahí, como que para ponerle cosas, pues. Y tenemos esta rejilla, como una rejilla de zombies, anti-zombies, no mentira, no. Pero es que es lo que más se parece. Aquí está, una rejilla. Y las luces, las luces, estas luces sí me gustan mucho, las luces. Y también podemos poner peluches. Aunque podemos poner las dos, los peluches y las luces al mismo tiempo. Y de pronto todo, vamos a ver. Bueno, vamos a ver en llantas, que modos de llantas tenemos. Ah, que están. En modo normal, clásico, estas. Tenemos estas, que son más eleganticas. Y estas, la pintura, vamos a ver, pintura. Tenemos, pues, esas son las pinturas de las llantas. Como la que a uno mejor le guste. Y tenemos esto aquí, miren pues. Que vienen siendo las luces del interior. Esto, esto, esto está de maravilla, amigos. Esto está de maravilla. Los invito a que lo descarguen y a que lo jueguen. También me he enterado que hay muchos juegos que se están volviendo locura. Vean, voy a hacer bastantes trabajos para desbloquear todo esto. Y traerles la rumba adentro, ¿no? Mientras. Pero sí, miren las luces como quedarían en el interior. Quedan bien chulas, ¿no? Bueno, vamos a devolvermonos y vamos a conducir. Y pues, amigos y amigas. Pues, chicos y chicas. Pues, el juego está totalmente gratis en la Play Store. Por, por si lo desean descargar. Pues, vayan y se dan el paseíto por la Play Store. Porque para allá estaba gratis. Me traje esta vainita aquí. Y no la configure. Bueno, es que lo acabé de instalar de nuevo. Porque lo desinstalé. Porque cosas sobre mi dispositivo. Errositos que tengo. Ahora, ya que estamos aquí, voy a frenar. Voy a frenar la cámara. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara. Esta. Espérenme, que esta no, esta no. Tranquilos, que los retrovisores les sirven. Bueno. Aquí está el nombre del bus. Que es Calabantar. Guani Incuber. Algo así. Bueno. Así como los caminos brasileños. ¿No? Que traen su... Su tremenda cosa atrás. Su tremenda... Exhibición. Su tremenda exhibición atrás. Pues, me gusta decirle así. ¿No? Bueno. Ahora sí, vámonos a la cosa interior que les voy a mostrar. Más sobre este juego. No, no, no. Homelar Carden, no se me active. Gracias. Estoy ya está haciendo otra cosita ahorita. Bueno, vamos a quitar esta aplicación de Homelar Carden. Ah, ya pues. Bueno, por allá. De aquí podemos esconder todos los cursos. De aquí. Bueno. Vamos a ver la TV. Y podemos poner la TV. Solo que a mí no me sale la TV todavía. Tengo que hacer algunas cosas. Para poder ver ahí la TV. La TV a los pasaderos. Bueno, entonces. De ahí la activamos. De aquí activamos los retrovisores. Para que vean que si son funcionales. De aquí los cambios de luces. Y aquí miren esta bocina. Maravillosa bocina. Y miren esta. Y esta. Y. Y pues. Para que uno pite ahí. Con su pita personalizada. Y bueno. Ahora vamos para afuera. Que aún no terminamos aquí. Mostrando esto carajo. Bueno. Aquí están. Las intermitentes direccionales. Y las luces. Y espérenme. Yo pongo la cámara que puedo mover. Esta. Venga por aquí. Vámonos aquí. Aquí. Aquí estamos bien. Ahora. Miren las puertas. Estas maravillosas puertas. Como se abren. Miren. Que belleza. Espérenme. Por aquí no. Las deje abiertas. Las deje abiertas. Aquí están. Ahí. Ahí está. Bueno. Entonces. Podemos abrir las puertas. Podemos cierrarlas. En. 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 La lista. Y miren. La suspensión. Aquí. Miren. 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 Sube y baja. Sube y baja. Sube y baja. Sube y baja. Mejor de esta forma. Bueno. Aquí. Que es. Que para poner. Es que. No sé. No. No me acuerdo. Muy bien. Para qué. Tengo que subir la foto. Desde ahí. De la galería. O algo así. Bueno. Aquí. Ya tenemos. Las. La. 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 Limpiabrisas. Después. Les voy a traer. Un viejito. Con esto. Por el momento. Es para mostrarles. Cómo es. Bueno. Vamos a. Aquí. Espérenme. No. Entra. No. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. No. No. Me arrepentí. Ah bueno. De ahí es para pedir ayuda. Y aquí los cambios de luces. Bueno. De una vez que estamos aquí. Les doy sus cambios de luces. Y sus bocinazos. Tremendo. Bueno. Ahora sí. Vámonos. Vamos un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué era lo que yo iba a hacer ahora. Ahora. Bueno. Nos va. Nuestra página interior. Hacemos. Las direccionales. Vamos a abrir un poquito aquí. Ah no. Venga. Para allá. No es. Para allá. Bueno. Ahí tenemos el GPS. Podemos ver desde este lado. Desde la mitad del bus. Como vería un pasajero. O. Nos venimos a nuestro lado normal. Bueno. Frenemos. Vamos a ver. Todo lo tengo aquí bloqueado. Bloqueado. Lo tengo bloqueado. Gracias. Me permiten. Ahora vamos a retroceder. Y. Aquí podemos ir por los pasajeros. Ya vamos. A mostrarles. Bueno. Ya saben. Se llama. Es. Bus. Simulator. Y. D2. Acuérdense. Es. Es. Es parte del nombre. Bueno. Nos ponemos bien aquí. Para poder. Parquear bien. Y recoger. Algunos pasajeros. E. S. 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 Sí. Permen. Bueno. Aquí podemos poner los pasajeros Podemos darle éxito Salir No Vamos a salir aquí Ah, se me va a poner una noción Ah, no, es verdad que no tengo ni tendrá activado Bueno Ya, 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 ya Ya, no, ya no hemos quedado pasajeros Vamos a retroceder un poquito Voy a poner la cámara desde el aire Para que vean como va a salir después Ah, aunque no sé si ya me permita cogerlos Porque creo que ya vine aquí Espérenme Ay, caramba Listo Ahora sí Vamos a darle Cinco, ajá Con Cinco Bueno Vamos a salir Éxito Éxito, éxito, éxito Vamos a ver, espera Bueno y si le vamos a salir pues nos mandan hasta el principio del juego Bueno amigos y amigas por esto espero que les haya gustado Y pues nos vamos viendo en uno próximo Esto era para mostrarles las características Una de las características sorprendentes que tiene este maravilloso juego Y pues ahora si me voy a ir con un viaje Ya que fui allí y pude desbloquear esto Ahora si voy a escribir un viaje Y me largo, me largo para mi destino Bueno ya los pasajeros se subieron, eso espero Vamos a activar los retrovisores Y pues ya que nos vamos pues me voy despidiendo Este viaje se los traeré a usted Este no, será otro Pero se los traerá a usted futuras Futuramente se los traeré Bueno así que como les dije antes Amigos y amigas espero que les haya gustado Y pues nos vemos en uno próximo Que estén todos muy bien Y hasta la próxima Recuerden denle like arriba Suscríbase si aún no lo han hecho Bueno esta es la OCC que habla aquí Cuando usted llega a la terminal o va a salir de ella Y aquí si aquí tiene mucho pero mucho cuidado con el tráfico Porque no es tan inteligente que digamos Y se lo lleva por delante Ya resulte yo en un accidente en que una moto resultó debajo de mi bus Una moto Aquí hay motos Para que sepan aquí hay motos Y una moto esa resultó bajo mi bus Y ya me harían Tremenda cosa Para sacarle de allá Si escucharon eso Eso es lo que yo les digo Que a veces en estos puntos así Es mejor llevarlo con Con la costa alta Con las llantas altas La subversión alta Como se le quieran Ya mal Bueno Así que ya saben amigos También les quiero recordar la meta Del momento que son los 1100 Los 1100 sus Y más actividad cada vez Porque ahí vamos yendo Esa es la meta Primerita Así como justificada ¿No? Un poquito Aparte de eso Con eso quiero hacer otras cosas también Y seguir Bueno Bueno amigos Si entonces hasta aquí Porque no me les traigo Con todo el viaje Y se me hace muy larguito Aquí el video Así que Hasta la próxima Que estén todos muy bien Y sus Camillazos de despella Camillazos de despella Mucho rato después Al terminar el viaje Llegamos a nuestro destino Y ahí está De nuevo la voz Ceci Así que ya está Camillazos de despella Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.